Hola, en este vídeo os voy a explicar cómo realizar una serie de movimientos con una trayectoria circular cuyo objetivo es, partiendo de un punto, pasar por otro punto y tratar de alcanzar un punto final, ¿de acuerdo? Esto lo vamos a hacer con el robot Mian y por debajo de esta trayectoria circular, en realidad, el avance a lo largo de esa trayectoria va a seguir una trayectoria cúbica, ¿vale? Como hemos visto en vídeos anteriores de forma que empiece con una velocidad lenta, después coja más velocidad para acabar llegando al punto final con una velocidad nula, ¿de acuerdo? Bien, en realidad lo que estamos tratando de reproducir o emular es la instrucción MOVC del lenguaje rapid de los robots ABB, ¿de acuerdo? De forma que, partiendo de la configuración inicial la que esté el robot, le proporcionaremos dos puntos en coordenadas cartesianas. Con estos dos puntos, el objetivo es calcular cuál es el centro de, bueno, primero calcularemos una base de transformación relativa al punto en el que estoy, ¿vale? Esto lo veremos, entonces los tres puntos, con eso conseguiré que los tres puntos estén contenidos en el plano x y de esa base de transformación y a partir de ahí tengo en realidad el cálculo en 2D, en dos dimensiones de tres puntos, tengo que calcular su centro, calcular su radio y también calcularé los ángulos iniciales y finales para los que quiero que genere esa trayectoria. Bien, son una serie de cálculos relativamente laboriosos, os recomiendo que miréis el documento que está incluido en la descripción del vídeo para que acabéis de entender toda la matemática que realmente necesitáis para poder implementar esta funcionalidad, ¿de acuerdo? Lo vamos a hacer de forma que la trayectoria circular se puede mover en cualquiera de los planos x y z o cualquier orientación arbitraria, ¿de acuerdo? Bien, mirad, vamos a entrar en el código, muchas de las funciones que están implementadas han sido explicadas en vídeos anteriores, con lo que no voy a explicarlas, ¿de acuerdo? Y me voy a centrar un poco pues en las nuevas funcionalidades o utilidades que he implementado. Bien, vamos a ir primero al final del todo para que veáis un poco lo que estoy haciendo. Como veis aquí de nuevo en la función Cisco Linux, bueno, pues tengo el acceso a los manejadores, el cálculo de las diferentes posiciones de las articulaciones y demás para poder conocer las dimensiones de mi robot. Como digo, esto podría haberse puesto a mano, ¿vale? Simplemente es una estructura con las diferentes dimensiones que van a hacer falta para la parte cinemática y que, bueno, pues si son conocidas pues las ponemos a mano. Yo aquí directamente he accedido a los elementos que tengo dentro de mi simulación para poder calcular estas distancias, pero bien. Después tengo una serie de puntos que quiero tratar de alcanzar, son puntos expresados en coordenadas cartesianas. Igual que vimos anteriormente, yo voy a tener una configuración inicial que es la que está el robot y voy a querer calcular cuál es la posición del efector final para esa configuración. Aquí en concreto, lo estoy haciendo para que el último de los puntos vaya exactamente a la posición en la que parto. Bien, ahora la diferencia está en que voy a llamar a la función compute trajectory circle, ¿vale? Que, bueno, pues como os podéis imaginar lo que va a hacer, bueno, aquí, perdón, lo que está haciendo esta función es, acepta una configuración inicial, que es la que estoy, y una secuencia de puntos por los que quiero generar una trayectoria circular, ¿de acuerdo? De forma que, en este caso, lo que voy a hacer, en realidad, fijaos que solo genero dos trayectorias, una así y otra así, con lo que cada dos puntos los voy a tomar como, cada secuencia de dos puntos los voy a tomar como los puntos que quiero utilizar para calcular ese círculo, y luego utilizar estos dos puntos junto con el último punto que me había quedado para calcular el segundo tramo circular, ¿de acuerdo? Aquí, por este motivo, sólo tengo dos instantes de tiempo, de quince segundos y diez segundos, ¿de acuerdo? Es una de las pequeñas diferencias que se ven con respecto a lo que hemos visto anteriormente. Bien, vamos a ir a la función esta de aquí, que es compute trajectory circle, ¿vale? Que lo que está haciendo en realidad es, al igual que hacíamos antes, es unir o combinar las trayectorias que son las resultantes de llamar una instrucción o una función que se llama movec, que es la que replicaría, como he dicho, el comando de rapid, ¿de acuerdo? Esta instrucción lo que necesita es una configuración de inicio en ángulos, después necesita dos puntos, como os decía, y un instante o una duración de esa trayectoria, así como los parámetros de la geometría del robot, ¿de acuerdo? Una vez desde esta configuración con estos dos puntos genero una trayectoria, a partir de ahí, lo que voy a hacer es avanzar de dos en dos, ¿vale? Por eso este dos de aquí, avanzo de dos en dos, para ir cogiendo la secuencia de puntos y y más uno, basándome en el punto último que me había quedado, calculo su cinemática inversa para realmente calcular cuáles fueron los ángulos de la última posición en la que me había quedado, para de nuevo llamar a la función movec, ¿de acuerdo? Esta función de aquí, la tenemos por aquí, perdón, por aquí, aquí, eso es, ¿vale? En la que esta función empieza a realizar todos los cálculos necesarios que necesitamos para realizar esa trayectoria circular. Bien, por ubicaros un poco, lo primero de todo, necesitaremos calcular la posición del punto de inicio, que sería este de aquí en la primera trayectoria y este de aquí en la segunda trayectoria que realizo, ¿de acuerdo? Para eso utilizo la función forward kinematics, después con los tres puntos, el de inicio y los dos que me indican el punto intermedio y el punto final al que quiero llegar, tengo que calcular los parámetros del círculo que ajusta a esos tres puntos en tres dimensiones, ¿de acuerdo? Esto es un cálculo geométrico que, insisto, está explicado en el documento que incluye la descripción del vídeo, pero que al final me va a devolver la matriz de transformación de una base asociada justo a este punto de aquí, en relación a cómo están los otros dos puntos, para que estén los tres contenidos en el plano x y de esa matriz de transformación, ¿de acuerdo? Para la primera trayectoria sería un sistema de referencia de transformación aquí, en la segunda la segunda trayectoria es un sistema de referencia aquí, cuyos planos cuyos puntos x y serían en esta dirección y en esa dirección, ¿vale? porque está, si podéis apreciar, como podéis apreciar, un momento, es una trayectoria que está definida así, en el plano x z global, ¿vale? Bien, esta función fit circle, ¿vale? Me va a devolver esa matriz de transformación, esa transformación, me va a devolver el centro relativo a esa matriz de transformación, el radio del círculo, así como los ángulos iniciales y finales, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que tenemos estos cálculos, ahora veremos qué es lo que hace fit circle, ¿vale? Y con esto lo que genero es una trayectoria cúbica, pero en el avance angular a lo largo de la propia trayectoria circular, por eso genero una trayectoria cúbica que va desde el ángulo inicial al ángulo final, ¿vale? Durante un instante, un tiempo determinado, que es el que me dan, ¿de acuerdo? Bien, pues una vez tengo cuánto avanzo angularmente a lo largo de esa trayectoria circular, lo que hago es aplico simplemente, fijaos, la ecuación de un círculo, que es r por el coseno por, o el coseno de, el ángulo de inicio por el centro, ¿de acuerdo? por la coordenada x del centro, y aquí en la coordenada y sería r por el seno del ángulo, ¿vale? más la coordenada y del centro, ¿de acuerdo? Eso sería el punto relativo, fijaos que tengo tres coordenadas en realidad, tengo la x, la y y la z, que es cero, ¿por qué? porque ese punto estaría expresado relativo a esta materia de transformación, que como he dicho, es la que está asociada al inicio de la trayectoria, y que se define esa trayectoria en el plano x y de esta materia de transformación. Por este motivo, multiplico por esta materia de transformación para obtener el punto en coordenadas cartesianas del sistema de referencia global, ¿de acuerdo? Este sería el punto cartesianas del sistema de referencia global. Bien, esto mismo lo hago para todos los puntos que tengo de mi trayectoria, y con esto consigo realizar, con esto consigo realizar, aquí es donde tengo, estoy evaluando teta, ¿vale? evalúo la trayectoria a lo largo del tiempo, y consigo realizar la trayectoria circular, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué es lo que hace la función fit circle, ¿vale? Esta función implementa toda la matemática que hay detrás al respecto de cómo calcular un círculo en tres dimensiones, un círculo con tres coordenadas genéricas, que el único requisito que le vamos a pedir es que lógicamente no sea degenerado desde el punto de vista en el que, bueno, pues no pongamos tres puntos, por ejemplo, alineados sobre una misma recta, porque entonces en ese caso el círculo sería de radio infinito y demás, ¿vale? Bien, lo que estoy haciendo está explicado como he dicho en el documento, pero fundamentalmente estoy calculando la matriz de transformación que os estaba diciendo a partir del vector que apunta desde p0 a p1 y desde p0 a p2, con esos dos vectores tengo dos vectores unitarios, que obtengo el primero es el que desde p0 a p1 que es el me daría la coordenada x de ese sistema de referencia, y el segundo que sale de obtener este producto vectorial, ¿vale? pues su vector unitario sería el zeta y el vector y, en este caso del sistema de referencia, sale simplemente como el producto vectorial de zeta con x, ¿de acuerdo? Con esto construyo una matriz de transformación y una vez tengo esa matriz de transformación realmente lo único que tengo hacer es calcular esto es la geometría de un círculo contenido dentro de esa plano xy en 2d, ¿vale? en el que calculo su centro, también calculo su radio y también voy a calcular el ángulo inicio y el ángulo final, ¿de acuerdo? bien, simplemente pues he hecho, aquí tengo una serie de funciones auxiliares como por ejemplo esta de aquí y demás, vector div, vector norm vector unitario, son una serie de funciones auxiliares que me permiten calcular, bueno pues estas operaciones matemáticas que me hacen falta como por ejemplo el producto vectorial, el producto escalar o construir una matriz de transformación, ¿de acuerdo? Bien pues con todo esto tendríamos ya todo lo que necesitamos para poder ejecutar este ejemplo, fijaos bien ¿vale? está haciendo esta trayectoria circular, el avance angular sobre esta trayectoria circular, insisto, es una trayectoria cúbica ¿vale? con lo que empieza despacio y durante la parte de intermedia avanza un poquito más rápido, no se aprecia demasiado pero se lo podéis tratar de intuir hasta que llega al punto final del todo, ¿de acuerdo? pues muchas gracias